¿Cómo olvidan a tu historia? Si te guardo en mi memoria Hoy tú de aquello que fui volando se evapora ¿Cómo darle el tiempo al tiempo? Si son varios los momentos Me dile ya no tenerte, me mata por dentro Ay amor, amor Vuelve por favor Ay amor, amor Sáname el dolor Y así suenan los delitos ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Tus besos y tus caricias La fragancia de tu cuerpo que me debilita ¿Cómo darle el tiempo al tiempo? Si son varios los momentos Me dile ya no tenerte, me mata por dentro Ay amor, amor Vuelve por favor Ay amor, amor Sáname el dolor Ay amor, amor Vuelve por favor Ay amor, amor Sáname el dolor Ay amor, amor Ay amor, amor Ay amor, amor Ay 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 amor Gracias.